Bueno, volvemos al tercio anterior porque vamos a hablar del Tito Berni, en este caso con una persona que yo creo que no está muy de acuerdo con Pachi López, desde que aquí ya no hay caso, caso cerrado. Don Miguel Ángel Pérez, periodista de Tribunales de Libertad Digital, ¿aquí hay caso cerrado, como dice Pachi López? Hombre, no ha hecho más que comenzar el caso, Josué. La verdad es que Pachi López, aparte de estar muy nervioso, hay que reconocer que le echa una jeta al tema, ¿no? Porque si algo se ha podido constatar es que esto es la punta del iceberg, que yo creo que solamente sabemos el comienzo de lo que puede ser y todo va a depender, Josué, de cómo vaya avanzando la investigación y cómo se vayan analizando todos esos datos que ahora mismo está procesando la policía y la Guardia Civil. Recordamos que aquí la clave es el mediador, es el señor que ha ido recorriendo todos los medios, ¿no? El señor Navarro, al cual pues entregó directamente dos teléfonos móviles con 125 gigas de información que, madre mía, lo que pueda haber ahí. Puede haber de todo, ¿no? Fotografías, vídeos, documentos, etcétera. Obviamente toda esa información se tiene que procesar por parte de los investigadores. Eso va a tener pues un tiempo, va a tardar un tiempo. No sabremos si llegará para estas elecciones o para las siguientes o más tarde, pero desde luego el caso no ha hecho nada más que comenzar. Obviamente la estrategia del Partido Socialista es decir que aquí no hay nada, que aquí no hay caso de corrupción, que se da por zanjado, intentan ahora pues liar, recuperando pues clásicos, ¿no? Como la operación Kitchen, etcétera. Pero desde luego yo creo que los españoles no son tontos y saben perfectamente que esto es una trama de corrupción enorme que afecta de lleno al Partido Socialista y también por lo que se dice al propio gobierno, con lo cual eso de que el tema está zanjado serán las imaginaciones o los deseos del señor Pachi López. Los españoles no somos tontos, los votantes socialistas, bueno eso ya cada uno saque sus conclusiones porque después de esto llama muchísimo la atención. Escribías un tuit Miguel Ángel muy interesante. Hacías un análisis sobre todo de los periodistas. ¿Crees que nos hemos centrado demasiado en las putas, la cocaína, que eso siempre da morbo, eso es muy de programa de por la tarde de un canal que está en el quinto puesto de nuestras cadenas? Pero aquí hay dinero, aquí hay corrupción. Ese es el gran problema, ¿verdad? ¿Nos hemos parado demasiado en las putas y la cocaína y nos hemos dejado el meollo de este mal rollo? Pues Josué, la verdad es que ese tuit además levantó un gran debate, porque hay gente que dice que lo más escandaloso obviamente son las prostitutas, la cocaína, pero obviamente lo más importante, por así decirlo, es el robo, el desvío de dinero público de los fondos europeos por parte del gobierno. Eso es lo que podría meter en la cárcel a esta gente. También es verdad que obviamente hay que investigar si se ha consumido drogas o si hay de prostitutas con dinero público, ¿no? Pero es verdad que ha habido ciertos medios que tienden a hacer un poco circo, show de este tema que para mí me parece gravísimo, que lo más importante es depurar responsabilidades desde el punto de vista de adjudicaciones de contrato, de despío de fondos públicos. Eso es lo realmente grave. Lo que pasa es que también es verdad, Josué, que a la gran mayoría de españoles, a lo mejor que le digan que lo más grave es el dinero, no le afecta, pero si les hablan de diputados socialistas que se van de putas y que consumen cocaína, sí les llega, ¿no? Con lo cual, pues yo la verdad es que creo que lo más importante, por supuesto, es el dinero, pero tampoco hay que desechar el acompañamiento sin centrarse en ese acompañamiento que es lo escandaloso con la prostitución y las drogas. Para acabar, Miguel Ángel, irse de cena es delito, evidentemente entiendo que vas a responder que no, pero hablo de esas cenas del Ramsés, que vaya publicidad le estamos saliendo a ese restaurante madrileño, no sé si publicidad maldita o publicidad positiva. Y también para que remates, ¿qué incógnitas quedan? Has dicho que acaba de empezar, ¿qué incógnitas le quedan? En este caso, mediador, que de desvelarlas pueden ser todo un vendaval en el grupo parlamentario socialista. Claro, aquí la pregunta, José, es decir, ¿por qué fueron de cena y qué hablaron de cena y si aceptaron esa cena por algo? Yo creo que esas son las preguntas que hay que hacer, no tanto el hecho de ir de cena, que por supuesto no es delictivo, sino realmente si las personas, los diputados socialistas que fueron a esas cenas, lo hicieron con algún objetivo, si se iban a analizar asuntos presuntamente delictivos. Esas realmente son las preguntas que hay que hacer, y es en lo que se debe centrar la investigación del caso, y no tanto en hacer aquí casi un rosco de pasapalabra con los diputados que fueron o no fueron a la cena, que cae a veces en la frivolidad. Desde luego aquí hay muchas incógnitas. Se habla de que esta causa ya casi es una macrocausa, son casi siete piezas separadas, solamente sabemos de una, no sabemos lo que esconden las otras seis piezas que todavía siguen bajo secreto de sumario. Hay muchísimas incógnitas y desde luego aquí la pieza clave es el mediador. El mediador Antonio Navarro, que pese a ese tour mediático que puede algunos pensar, decir, este hombre es un frívolo tal, obviamente es un hombre que ha estado en la cárcel, que ha sido condenado por varios delitos, pero lo que nos dice la policía, la Guardia Civil en el sumario, es que todo lo que ha dicho este mediador se cumple y se coteja con la información de su propio teléfono y con otras pruebas, con lo cual hay que tener en cuenta lo que está diciendo el mediador. Y este mediador está empezando ya a hablar de que el Tito Berni era el recaudador del Partido Socialista. O sea, ojo con esa palabra, recaudador, porque parece que está intentando insinuar que aquí hay una presunta financiación ilegal del Partido Socialista y yo creo que también ha apuntado a ministerios, como publicamos en Libertad Digital, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Sanidad de Carolina Darias, yo creo que todavía queda muchísimo que hablar sobre este asunto, sobre esta trama del Tito Berni.